Empezamos el año con un haul de ropita, de algo de maquillaje y también del método Curly. Y como digo siempre, si quieres ver lo que he comprado, ya sabes, quédate que empezamos vídeo. Mis queridas coquetas, ¿cómo os he echado de menos? Este tiempo que he tenido parón en el canal, pero de verdad que es que lo necesitaba. Ya llevo un año de mucho trabajo, mucho de gasto físico y psicológico. He tenido que priorizar un poco y la verdad que me ha venido genial. Soy otra, me ha aclarado mucho las ideas y este año va a ser un año, creo yo, estupendo y maravilloso. Aunque sí de mucho trabajo y constancia y saber hacer. Pero bueno, creo que va a ser un proceso bonito que quiero compartir con vosotras, si queréis. Por eso os animo a que os suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo. Y si eres nueva por aquí y te gusta mi chachara, pues nada, también te animo a que te suscribas. Y no me entretengo más y os enseño ya las cositas que os traigo en este haul. Bueno, mis coquetas, lo que os traigo hoy son rebajas, pero no son rebajas de ahora, son rebajas de Navidad. O sea, ya en Navidades, no sé, las tiendas pusieron varias cositas que tenían hasta unas veces el 50% de descuento. Y yo he aprovechado, pues ¿para qué he aprovechado? He aprovechado algunas cositas en comprarme, porque sabéis que la ropa que tengo, pues no me queda bien todavía. Sigo en el proceso. Han pasado las Navidades, todos sabemos. No me he comido ningún turroncito ni ningún mantecado, pero sí que he comido rosco de reyes, chicas. La cuestión, que lo que me he comprado ha sido algo para salir o para diario, la verdad, sabéis que yo utilizo toda la ropa. Pero para estar cómoda y para sentirme bien y no ir apretada. Me he comprado dos vestiditos, un pantalón, pero voy a empezar por algo de maquillaje que también encontré. En Kiko me compré dos barras de labios. ¿Veis? Tenía el puntito rojo, por significa que estaban al 50% de descuento. Entonces aproveché y me compré dos y me traje dos por una. Esta es el número, ahí lo veis, yo no lo veo bien, creo que es el 506. Y este es el número 6. Son distintas, las dos son de las más hidratantes que tiene, porque sabéis que yo tengo los labios secos siempre. Y son de las más hidratantes, os voy a enseñar el color. Aquí tenéis la 506, os lo pongo por ahí. Es el color de labios que llevo, por si os interesa verlo bien. Es el que llevo, aunque llevo también un perfilador también de Kiko. Que es este, lo he puesto aquí para que lo veáis. Lo que no veo, me vais a disculpar, pues si no es que no veo nada. Aquí, es el 416, por si queréis saber el número que es. ¿Veis? Es este el tono. Y lo acompaño con este. La barra es así. Este es el tono, pero como veis queda así en los labios. Es bastante hidratante, la verdad que sí que me gusta. Seguramente, pues si se me acaba de repetir. Y el otro es este modelo que tiene también Kiko. Y es así. Es este tono. Es más amarronado. A ver si lo veis bien ahí, como lo pongo. Así, ¿no? Es un tono más marrón, que la verdad es muy neutro y pega con casi toda la ropa. Así, este es menos hidratante que el otro, ¿eh? Este es un poquito más hidratante. Me gusta más la textura de este que de este. Bueno, este lo que me suelo poner es un poquito de cacao debajo y encima ya me lo pinto. Y listo. Lo siguiente que os traigo es este secador. Mira, chicas, por circunstancia de la vida. He estado utilizando un secador de estos de viaje con un difusor que yo tenía con unos muelles. Pero vamos, eso se recalentaba, se paraba solo, en fin, que era un desastre. Y me regalaron una tarjeta del corte inglés y aproveché la ocasión. Y había tenido buenas, había leído buenas críticas sobre este tipo de secador que la verdad es súper manejable. Es como una especie de difusor con secador, un dos en uno. Bueno, está recomendado para el método Curly porque dice que hace un rizo muy bonito y quita el encrespamiento. Este en cuestión tiene como... Ah, esto es de cerámica. Yo sabía que tenía algo especial. Esto es de cerámica. Tenía un precio de 60 y algo en el corte inglés. Y estaba de rebaja. Tenía un descuento. Y claro, yo utilicé la tarjeta y me salió por gratis, la verdad. Pero creo que me costó 58, creo, con el descuento que tenía. Por eso digo que también estaba en rebaja el corte inglés. No sé si era sin IVA o alguna promoción especial que tenía. Como veis, me he secado el pelo con él. Me deja bastante volumen. El encrespamiento, pues hoy mal día para comprobarlo, chicas. Porque está chispeando, está todo nublado. Y no sé si podéis apreciar ahí, pero a mí siempre algunos pelitos, pues con la humedad, enseguida se me ponen ahí como electrocutados. Queda muy mono. Yo me veo el pelo... Muchos me decís que os gusta así más con el pelito largo. Tengo... Seguramente pronto quizá me corte un poquito o me deforma. Porque desde que me lo corté corto en el verano no me lo he vuelto a tocar. Pero estoy contenta, la verdad. Es súper manejable. Hay gente que se queja de que tiene... Por ejemplo, no tiene golpe de frío. Solo tiene dos velocidades. O sea, tiene la misma calor y dos velocidades. Os lo voy a enseñar. Aquí lo tenéis, chicas. ¿Veis? Tiene esto aquí como de cerámica. Es como un difusor. Y lo manejable es que se coge así. Entonces, pues te manejas muy bien. No pesa. Y te manejas muy bien el pelo para secártelo. Aquí donde tiene las velocidades. Tiene dos velocidades. Pero las dos son calientes. No tiene frío para luego que marcar el rizo. Pero bueno. A mí me lo seca bastante rápido. No me tiro mucho rato con él. Y yo como digo, es súper manejable. ¿Veis? Tiene aquí el cable bastante largo también. Es práctico. Y lo que me gusta es la manejabilidad. Es que es súper cómodo. Te vas poniendo así. Y la verdad que es genial. Así que otro chollito que encontré en estas rebajas pasadas. Y por fin, por fin, empezamos ya con la ropita. Me encontré este pantalón en el H&M. Es un pantalón, como veis, elástico. Menos mal. Porque si no, es que me agobia mogollón. Bueno, es un pantalón como de vestir. Mirad. Es en un tono clarito. Es un color topo entre beige y gris. Tiene ahí la raya. Lo curioso que tiene es que tiene aquí la parte de atrás una cremallera. Ahora la voy a abrir para que la veáis bien. ¿Veis? Que realmente se va a perder toda cuando le coja el bajo. Pero bueno, algo se quedará. Es una curiosidad. Me va a costar más trabajo hacer el dobladillo, pero bueno. Queda muy monopuesto. Por detrás. No tiene bolsillos ni atrás ni a los lados. Cosa que sabéis que me da coraje. Pero bueno, como es una necesidad. Y me lo traje por el precio, chicas. Mirad. Tenía un precio de 29,95. Casi 30 euros. Estaba con un descuento al 50% de 14,99. Pero es que estaba al 50% esto. O sea que el pantalón me ha salido por 7 euros, chicas. No lo podía dejar allí. Es una talla, creo que era la 46, correcto. La 46. No había 44. Pero bueno, como lo digo que lo quiero para allá. Lo que no quería era gastarme mucho dinero. Cuando sea que voy a adelgazar y ya me voy a poder poner toda la ropa que tengo. Y nada, práctico. Lo vi un color muy acertado. Que pega con bastantes cositas de parte de arriba. Me lo estaréis viendo por aquí seguramente. Me lo pondré para que me lo veáis. No sé si lo conjuntaré o no. No tengo mucho tiempo hoy. Pero bueno, que sepáis que ha sido una compra súper guay. Y ahora pasamos a esfera. En esfera encontré un vestidito que sabéis que es lo que yo me siento más cómoda. Porque esto te lo echas por lo alto. No te aprieta por ningún sitio. Y va divina y comodísima. Y encontré este vestido. Mirad chicas. Es un estampado con florecita. A ver si lo podéis ver. Naranja, verde. Unos tonos como verde turquesa, blanco. Me encantó el estampado. Cosa que no me terminó mucho de gustar. El cuello. El cuello para mí es muy subido. Sabéis que yo... Bueno, se lo veis. No lo sabéis, lo veis. Tengo el cuello corto y ancho. Entonces este tipo de cuello, los vestidos y en la ropa en general, pues me lo acorta. Pero le pongo aquí un collar para que llame un poquito la atención y vea una especie de escote. Otra cosa que he hecho. Esto traía un botoncito con una gomilla. Pero como veis yo le he cosido esta tirita. Son las mismas que trae los vestidos para las perchas. Y lo que hago es que no las cierro completamente. Me hago nudito así un poquito más abierto. Por lo que no me queda aquí subido. Me queda un poquito más abajo. Yo voy más cómoda y estéticamente pues queda mejor. Es un truquito que os quería decir por si os interesa. Aquí la parte delantera veis que tiene como un nido de abeja. ¿Veis? Y luego se corta aquí un periodo debajo del pecho. Es bastante largo. ¿Veis? Tiene aquí abajo otro volante. Y va forrado. Las mangas no, pero el cuerpo si trae este forro. ¿Veis? Este forro así marrón oscuro. Yo me lo pongo con cinturón. Para darle un poquito más de forma. Porque si no es que parece ahí que yo un saco metida ahí. Y me lo pongo con un cinturoncito. Y las botas campera. Me gusta mucho como queda. Lo veo un estampado muy alegre. Muy simpático. Y yo digo cómodo al 100%. Lo puedo llevar suelto. Lo puedo llevar con cinturón. Eso ya a cuestión de gusto. Y pues ahora me lo estaréis viendo por aquí. Y ya me decís si os gusta como queda. ¿El precio? Que no os lo he dicho. Pues mirad chicas. Este ya lo he estrenado. Costaba 24,99. O sea 25 euros. Y tenía un descuento del 40%. Aparte de la tarjeta del corte inglés. Como digo también vale para esfera. Me sobró un poco de la compra del secador. Y se lo sumé para hacerle más descuento. En total que el vestido me salió por unos 11 o 12 euros chicas. Y el otro vestido que me compré. Me lo compré en la tienda de encuentro. Es este estampado. Como veis los verdes. Me gustan los verdes. En esta ocasión el estampado también tiene unas flores grandes. Aparte de las hojitas pequeñas. Y las tienen un tono entre rosa y rojo. Y las hojas en un verde más claro. Este sí tiene cuello de pico. Me gusta más. Es más favorecedor para mi tipo de cuerpo. Y este trae un cinturón ya incorporado. ¿Veis? La manga tiene aquí una gomilla. El otro traía un botoncito. Tiene el otro anterior. Y este trae aquí un elástico. Como veis es grande. Este es camisero. Porque está todo aquí abierto con botones. Y también es bastante largo. Ahí como veis. Este costaba 25,99. O sea 26 euros. Y como veis lo pillé de oferta a 12,99. Es una talla 46. No había 44. Pero me la traje de todas formas. Porque mi problema ya sabéis que es el pecho. Y este me estaba bien. Claro. Me queda ancho de hombro. Pero bueno. Si yo lo tengo más que asumido en esta vida. Me encantó también. Lo veo súper cómodo. Yo este tipo de vestido. Sabéis que le saco un montón de partido. Como veis este me lo utilizo mucho. Me lo veis mucho por Instagram. Por cierto. Te dejo aquí mi Instagram. Que aunque he estado un poquito desaparecida. Pero he dado las felicitaciones de año nuevo. Espero que estos reyes también os hayan traído muchas cositas. Y te lo dejo por aquí. Porque ya empezaré otra vez a subir contenido. De todas formas. Y tenéis ya mucho contenido acumulado. Tanto de outfits. Como de recetas. De menús. En fin. Que tenéis bastante información. Y nada. Espero que os esté gustando. Y ya me decís vosotros aquí en comentarios. Que no olvidéis de comentar. Y esas han sido las compritas que he hecho. Chicas. Para esta rebaja. Pues no sé yo si compraré algo. La verdad. Me gustaría mirar alguna bota. Así tipo militar en negro. No lo sé. O alguna deportiva en tonos marrones. También me interesaría. Pero creo que no va a haber mucha cosa. Bueno. Eso es lo que digo siempre. Ya intento. Intento. Pero bueno. Es verdad que tengo la mentalización de no comprarme nada más que alguna cosa que me haga falta. O que lleve ya tiempo buscando. Bueno. Veis que estoy un poco torpe en el habla. Pero es que claro. La falta de costumbre. La verdad que se pierde. Bueno chicas. Y chicos. Que sé que también me veis alguno. Comentarme abajo. Cositas que tengo ganas de veros. Si os ha gustado. Si no os ha gustado. Si con qué lo combino. En fin. Las cositas que siempre me gustan de vosotros. Y no os preocupéis que ya nos vamos viendo más a menudo. No olvidéis de suscribirlo. De darle un super mega me gusta. Si así ha sido. Compartir. Que ayuda mogollón. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué tal? Un beso grande chicas.